El presidente Enrique Peña Nieto destacó que 52% de los empleos que se generan en el país se han dado a través del emprendimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. La generación de empleo, nunca como antes en ninguna administración se habían registrado de manera formal ante el Seguro Social tal número de empleos. Yo les comparto, estamos por llegar a los cuatro millones de empleos generados y mucho de ello es precisamente por el emprendimiento. No se lo sepan, 52% de los empleos que se generan en nuestro país vienen precisamente a partir del emprendimiento. De pequeñas, de micro, pequeñas y medianas empresas. Al inaugurar la Semana Nacional del Emprendedor 2018, el jefe del Ejecutivo destacó el gran número de emprendedores que han sido parte de las soluciones del país. A veces encontrando tropiezos, fracasos, teniendo que se levantar, pero eso es parte del proceso de aprendizaje. Aquí les he compartido en otros momentos, en un evento como este, hay que aprender y sépanse levantar de los fracasos. Porque al final de cuentas es ahí, en esos momentos donde se tienen y se obtienen las mejores lecciones para poder corregir y hacer de mejor manera las cosas. En este marco, el presidente Peña Nieto felicitó a los ganadores del Premio Nacional del Emprendedor 2018. Yo quiero felicitar nuevamente a los emprendedores que están aquí, a quienes han sido galardonados por su esfuerzo y por su trayectoria, pero sobre todo por convertirse auténticamente sin haberse ustedes planeado tal cosa. La verdad es que se convierten en un referente de éxito, de ejemplo a seguir por otros nuevos emprendedores. Y eso les da a ustedes un sentido de gran responsabilidad social. Ustedes tendrán éxito, pero su éxito también se habrá de multiplicar y habrá de sembrarse en otros emprendedores que estén iniciando sus propios proyectos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.